Esperamos que el pueblo venezolano pueda acudir libremente a ejercer su derecho al sufragio, que no sea interrumpido, que no sea obstruido, que no sea obstaculizado y que los centros de votaciones puedan iniciar desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde como está previsto en la ley, pero que en efecto, como ya es costumbre, si hay algunos votantes todavía en fila esperando su derecho al sufragio, que se permite efectivamente que lo puedan realizar, que este proceso pueda culminar. De manera que si bien es cierto que el centro de votación cierra las 6, hay que concederle el derecho a los sufragantes que aún están en línea de poder ejercer su derecho al voto. Hacemos un llamado particular para que efectivamente dentro del marco del Plan República se pueda mantener a las personas que nada tienen que ver con los centros de votación estén a pie o estén autorizados para que no interrumpan el flujo normal de los votantes en esos lugares. Consideramos que en efecto, si estas normas se cumplen, cerrar los centros de votación en la hora adecuada y si se impide que personas extrañas a los centros circulen por ahí, pues habrá mayor garantía de paz y de tranquilidad y que todo el proceso efectivamente culmine ordenadamente y que el escrutinio sea la expresión de la voluntad del pueblo venezolano. Gracias. 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 Gracias.